La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene nueva delegada en Sonora, María Cristina Kitty Gutiérrez Mazón, quien tomará el cargo el 1 de julio. Para mí es muy importante ahorita este proceso nuevo en el que estoy pasando. Estoy muy contenta y muy agradecida por la confianza que se me está teniendo ahora en esta nueva etapa en la que voy a empezar a dirigir la Delegación de Relaciones Exteriores. Me veo muy comprometida a trabajar, trabajar muy duro. Al estudiar de cerca la Delegación se ha percatado de la realidad del trasfondo que hay en la dependencia, que hay mucho por hacer y que es un servicio muy amplio que se ofrece a la comunidad, más allá del servicio de los pasaportes. Hay un área judica, hay un área de protección. Está muy interesante conocer y darle un giro que la gente sepa que no nomás es una oficina donde van a ir a sacar su pasaporte, sino que es una oficina donde van a tener apoyo, en el caso dado de protección cuando andan personas en el extranjero y tienen alguna inconveniencia, alguna situación desagradable. Que sepan que cuentan con la Delegación de alguna manera cómo los podemos nosotros ayudar. cuando vienen de regreso del extranjero a México también que tienen alguna situación jurídica o alguna situación laboral, cómo puede ser la Delegación una coordinación con los consulados y las embajadas de diferentes países. Y en la situación jurídica, te habla de la naturalización y te habla de cómo tener tu ciudadanía, tu ciudadanía mexicana. La encomienda del canciller José Antonio Meade es que se trabaje con mucha responsabilidad, que se ponga el mayor esfuerzo, sobre todo que se destaque la honestidad en el sentido del servicio a la comunidad. Nos piden que demos un giro a la Delegación, que demos a conocer lo que puede ser la Delegación, los servicios que esto ofrece. Y estamos empapándonos de todo para poder cumplir con este objetivo. Como Delegación Estatal, el proyecto que se tiene es ampliar el área de trabajo, para que quienes laboran ahí y las que van y piden un servicio estén en mejores condiciones. La Delegación trabaja en varias áreas, como la jurídica, de protección y lo que son pasaportes. También se cuenta con un área cultural. Es interesante comentarlo. Te acercan becas de diferentes partes, de otros países, en donde puedes hacerlas, las das a conocer a las diferentes instituciones educativas aquí y los jóvenes honorensas puedan entrar a competir para accesar esas becas. Ya nosotros el papeleo lo enviamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí ya compiten con diferentes jóvenes mexicanos. En cuanto a la relación con el gobierno estatal, se espera que exista una buena relación, ya que se tiene que trabajar en coordinación con ellos. Tenemos que trabajar muy coordinados con ellos. Ellos ven por el Estado y quiero imaginar que para ellos esta área es una parte muy importante. Y creo que vamos a trabajar de una manera muy coordinada. La nueva funcionaria se mostró contenta y con ánimo de trabajar de manera ardua y con responsabilidad en este cargo que definió como un reto. Pues es un reto, un nuevo reto, una responsabilidad muy grande. Estoy muy contenta. Ya extrañaba otra vez tanta actividad y creo que le voy a entrar con muchísimas ganas. Me va a ayudar mucho a crecer en mi carrera profesional y en lo personal también. Es un servicio que hay que ofrecer a la comunidad y espero ofrecerlo de la mejor manera. Con la información de Diana Acuña, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.